Música Vamos a ver como nos va con los problemas de volumen Dice así Un vendedor de helados compró una nevera con las dimensiones mostradas a continuación La capacidad máxima en centímetros cúbicos de helado que él podrá empacar en la nevera es A. 378.000 B. 480.000 C. 420.000 O. D. 387.000 Este problemita también es otro problema que se puede hacer de varias maneras, ¿cierto? Generalmente los que hacen este tipo de problemas pues dividen la figura, ¿cierto? Muchos hacen este trazo acá y aquí les da como un paralelepípedo, ¿cierto? Y acá hay otro paralelepípedo abajo y como un triángulo con profundidad hacia acá, ¿cierto? A mí no me gusta hacer los ejercicios así Me gusta hacerlos del siguiente modo Para, pues, lo que yo considero para mí, ¿cierto? Para mí Aquí no hay reglas, ¿cierto? Y ahí depende de cómo trabaja cada uno Pero para mí es más fácil hacer lo siguiente Hallar el volumen del paralelepípedo completo, ¿sí? O sea, el volumen pedido El volumen que me están pidiendo que lo va a llamar volumen P Para mí sería el siguiente El volumen de todo el paralelepípedo, ¿sí? Sería el volumen de todo el paralelepípedo Y le resto el volumen de esta figurita de acá, ¿cierto? Que sería esto Sería esto y él tiene una profundidad, ¿cierto que sí? Poner acá el volumen de este Y tiene una profundidad ¿Listo? Sería este volumen ¿Listo? El volumen del paralelepípedo Menos el volumen de esta figurita Que es un triangulito Que tiene como área de la base un triángulo Y que se estira, ¿cierto? Entonces empecemos ¿Cuál es el volumen del paralelepípedo? Entonces tomamos todas las medidas Esto es 90, ¿cierto? Sería 90 Por el ancho es 90 La profundidad es 50 Y la altura es 90 ¿Cierto? Voy a olvidar de los ceros un momentico Voy a poner acá Esta cifra que me da acá Va a terminar con tres ceros Que tiene tres ceros Hacemos 9 por 9, 81 Y hacemos 81 por 5 ¿Cierto? Que sí Esto sería 81 por 5 Vamos a hacerla de una vez 81 por 5 sería 5 por 1, 5 ¿Cierto? Y 5 por 8, 40 O sea que el volumen de esa figura Es 405 mil unidades cúbicas ¿Cierto? Que sí Serían 405 mil unidades cúbicas Ahora vamos a hallar el volumen de esta figura ¿Cómo hallamos el volumen de esta figura? Pues muy sencillo, ¿cierto? Vamos a observar primero Que esto de acá Esto de acá Esto que estoy poniéndole un punto Es un triángulo Y aquí se forman 90 grados ¿Cierto? Entonces El volumen de esta figura Sería El volumen de esta figura sería El área de la base Por la altura ¿Cierto? El área de la base Por la altura Esa sería la fórmula Área de la base Por la altura Que en este caso La altura Sería esta distancia De acá hasta acá Bien Entonces Primero identifiquemos ¿Cuál es el área de la base? La base es un triángulo ¿Qué medidas tiene? Entonces pongámoslas acá en el dibujo Como Todo el paralel El pp de acá Tiene un 90 de altura Y hasta donde Hasta donde empieza la figura Es 70 O sea que aquí Marcaría 20 ¿Cierto? Acá nos está diciendo Que la profundidad Del paralel epípedo Es 50 Pero acá Me está marcando 20 O sea que aquí Tendría que tener 30 Entonces ya tengo La base Ya tengo las medidas Del triangulito Que tengo como base Mírenlo acá Lo voy a marcar acá Este es el triangulito Que yo tengo como base Bien Vamos a hallar esa área Esa área que está acá El área de esa figura Sería 20 Por 30 Sobre 2 Claro ¿Por qué sobre 2? Porque es un triángulo ¿Cierto? Y el área de un triángulo Es base por altura sobre 2 Entonces sería 20 por 30 sobre 2 Por la altura Que en este caso Viene siendo la profundidad Que viene siendo Estos 90 Que están acá ¿Si o no? Este es H Y Y simplificamos ¿Cierto? Aquí mitad de 2 1 Mitad de 20 10 Para que nos quede bien chévere Y eso finalmente Nos queda 405.000 Menos 10 por 30 Por 9 Que sería 9 por 3 27 27 Por 1 27 Y agrego 3 ceros 1 2 3 O sea que tengo que hacer esta resta ¿Cierto? Nosotros sabemos que al hacer esta resta ¿Cierto? Nos quedaría así Aquí ceros Digo de 7 a 5 8 Me fijo en mis respuestas ¿Cuál es la que tiene un 8 acá? La A ¿Cierto? Ya ahí no tengo que seguir Pero va a seguir pues Por gomoso De 7 a 15 8 De 2 a 9 7 Y de 0 a 3 3 La respuesta sería 3.000 Perdón 378.000 ¿Listo? 378.000 Recuerden Centímetros Cúbicos ¿Por qué? Porque lo cúbico está asociado Al volumen Y lo cuadrado Está asociado Al área ¿Listo? Muy bien Excelente Por los que le Acertaron A la opción A la respuesta 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 Gracias.